Forma, es la forma de entre redes, de manifestar y de expresarte el feliz cumpleaños, cantarte las mañanitas, adelante No, no estén chingando, de veras, ahora si es en serio, no estén buscando tres patas al pinche gato que no tiene Ahora, quieren poner, pónganse lo que se les hincha un huevo, termine el asunto Pongan su computadora Yo si, yo si te espero, no se ellos ¿Entrevistaron a alguien más? Toño, Toño De veras ¿Y cuándo no les he dado permiso? ¿Cuándo no les he dado permiso? Que ustedes empiecen a inventar jaladas, que esto, que el otro, que yo los pruebo, no es cierto Yo nada más pongo orden ¿Verdad? En tu casa, nada más entras tú de hombre O Sancho también va a tu casa Digo el jugador Puta, que mal pensado este De Huichu Domínguez Ah no, perdón, le decía a Vergara Es que de repente me confunde él con el Huichu Domínguez, este personaje que ganó la lotería, millonario, ¿no? El Naco, Patan, este sigue Es un buen personaje Tengo nada que comentar Llega un amigo mío, ¿no? No me están grabando, ¿verdad? Entonces, le voy a contar el chiste ¿Cuánto y como? 150 kilos Y me dice, no, es que tengo problemas con la comida Yo le digo, no Tú no tienes problema con la comida Tu problema no es comer, el problema es no cagar Si como, no sale de esta casa Se almacena No Yo no soy envidiosa La verdad Mi lema es que Dios te bendiga Y que a mí no me desampare ¿Qué va, Margarita? Te mereces un buen cumpleaños Mira, la verdad Le agradecemos al Tuca Ferretti existir, ¿no? Sí Sí, la verdad